Música Me tiene loco Por ti la vida mía y eres de otro Por ti la vida mía y eres de otro Música En presencia de la gente En silencio nos vamos En presencia de la gente Que harían todos los amantes En la vida mía y eres de otro Música Nos encontramos, nos encontramos De vez en cuando a solas Nos encontramos, de vez en cuando a solas Nos encontramos, nos encontramos Y echamos leña al fuego Que no apagamos Y echamos leña al fuego Que no apagamos Y en presencia de la gente, y en silencio nos amamos Y en presencia de la gente, queriéndonos locamente, gracias lo disimplamos Y en presencia de la gente, queriéndonos locamente, gracias lo disimplamos Y en presencia de la gente, y en silencio nos amamos Y en presencia de la gente, queriéndonos locamente, gracias lo disimplamos Que yo te quiera Que yo te quiera Que yo te quiera Si amarte es un pecado, que yo te quiera Si amarte es un pecado, que yo te quiera Que yo te quiera, que yo te quiera Pecando estaré siempre, ya hasta que muera Pecando estaré siempre, ya hasta que muera Y en presencia de la gente, y en silencio nos amamos Y en presencia de la gente, queriéndonos locamente, gracias lo disimplamos Aplausos 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 Aplausos